Cuando llegó la noticia de San Ramón fue duro y tempestivo porque creímos sobrino que de todo había salido y de noticia de que hoy habías partido fue todo tan sorpresivo San Ramón yo estaba muy conmigo y las lágrimas brotaron sin contención de mis ojos aún dormidos A partir de ese momento estuve triste, dolido y estremecido No me adiós misericordia por haberte recibido Fuiste muy bueno y a Dios tienes merecido Al saber de tu parecida, César Ramón, no dejaste tan ligido Te recuerdo cuando niño, ahí en la finca, obediente y muy tranquilo Cuando ya quisiste un hombre, con tu mujer y tus dos valientes hijos Mantuviste un caraque humano humilde y sencillo Y un corazón con la inocencia de un niño Levantaste una familia, con tu Mariela, con Augusto y con Ramón Con principios y valores, los que tu madre y tu padre les sembró Hoy que te llaman del cielo Para abrazar a tu padre y familiares Que se han adelantado hacia esos bellos lugares Donde hay amor y no existen los pesares Quiero dejar un recuerdo César Ramón, César Ramón, y nunca echarte al olvido Siempre estarás con nosotros Con tu Mariela y tus dos queridos hijos Y nosotros te tendremos Siempre presente siguiendo nuestros caminos Aceptando los designios de nuestro padre divino César Ramón, César Ramón, yo te hice como un hijo Creo que me quedo corto César Ramón, con todo lo que te digo Es difícil describir A un hombre justo que fue muy bueno y sencillo Querido César Ramón Siempre presente, aquí estarás con tu tío En las noches estrelladas tu recuerdo irá conmigo Y las estrellas me alumbrarán el camino Contemplaré a la más grande Y a la más bella Y a la que tenga más brillo Esa será tu Ramón Inolvidable hijo y querido sobrino ¿Qué más podemos pedirle Al Creador cuando nos toque ya irnos Que nos reúne en el cielo Para de nuevo fundirnos En un abrazo lleno de afecto y cariño Descansa en el paraíso Con el Dios Padre y por los que ya han partido Oraremos por tu alma Y su descanso en el cielo prometido Bling 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 bl